Los políticos por llegar al poder hacen de todo, engañan al pueblo con promesas que nunca cumplen, se ofenden diariamente entre ellos y ninguno sirve cuando esté en el poder. Los liberales culpan al Partido Nacional de la crisis que están viviendo. Es un partido ya en reconstrucción, es un partido que ha salido justamente de la etapa crítica, del cuarto de primeros auxilios y de cuidados intensivos donde lo mandó el Partido Nacional, porque recuerda que el Partido Nacional fue el que decidió partirnos por la mitad, que le condicionaron a ese otro hombre que anda ahorita en bicicleta tomándose los viajes, le condicionaron que no fuera a integrarse de nuevo al Partido Liberal, que fundara otro partido para dividirnos. Esa estrategia fue una estrategia del Lobo y del Partido Nacional. Lo que pasa es que acuérdense que nosotros tuvimos un gran problema porque elegimos un liberal que en el camino se nos pandió. Los nacionalistas inmediatamente se defendieron de estas acusaciones porque aseguran que los liberales eligieron el peor candidato en aquel momento. Haberse equivocado al poner de presidente a un hombre que estaba recibiendo financiamiento de los andinistas desde Nicaragua y desde Venezuela con Hugo Chávez, ese es el Partido Liberal el que se equivocó. Mel empieza el primer año de gobierno con todos los excandidatos presidenciales de ministros y con cuotas de poder. Al terminar ese año en diciembre, a continuación en el mes de enero del segundo año de gobierno, tiró fuera del gobierno a los excandidatos liberales y puso solo la gente de izquierda porque empezó a cumplir el compromiso a Hugo Chávez que había hecho a través de Patricia Rodas. Históricamente el Partido Liberal está pagando el precio de su irresponsabilidad. Es a ellos que está castigando al pueblo hondureño porque el pueblo sabe que son los culpables de la crisis del 2009 por haber puesto de presidente a un irresponsable y después por haber entrado en esa división que ha hecho casi desaparecer al Partido Liberal. Otros que reaccionaron molestos sobre las declaraciones de Elvin Santos son los simpatizantes de Libre quienes aseguran que el expresidenciable liberal habla mal de Manuel Zelaya y no de los nacionalistas porque tiene miedo que le cancelen los contratos que tiene con el Estado. Elvin Santos deje de estar atacando a Libre. Libre no está en el poder. ¿Por qué no ataca al Partido Nacional? ¿O será que tiene miedo que el presidente Hernández le corte los contratos que tiene con el gobierno? Bueno, juntémonos todos, hagamos un frente común, empujemos la carreta todos juntos en la misma dirección y saquemos a los corruptos del poder. Para Dori Gutiérrez, diputada del Pino, liberales, nacionalistas y los de Libre son los mismos. Lo único que les interesa es llegar al poder para obtener su propio beneficio. Bueno, acá es la misma mata. Recuerde que el primero que apareció fue el Partido Liberal y por un pleito entre dos hermanos nació el Partido Nacional. Entonces la tendencia de ellos siempre ha sido una tendencia conservadora, siempre ha sido una tendencia a querer centralizar los recursos, pero no para beneficio del pueblo, sino para beneficio de ellos. ¿Cuál es el propósito de ellos? Fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que poco o nada les interesa el bienestar de la población. Es asombroso ver, yo se lo digo porque he visto cualquier cantidad de personas que llegan a las alcaldías o que llegan al Congreso Nacional, podríamos decir, con una mano adelante y otra atrás. Y al año, usted ya los ve en carros del año, ya los ve en unas residencias que son residencias millonarias, con unos menajes que jamás se van a parecer a una silla plástica de estas, ¿verdad? Esta guerra la miramos a diario entre los aspirantes a cargos públicos. Ninguno presenta una propuesta real que beneficie a los pobres, que al final son los que dan el voto para que lleguen al poder. Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.